hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo fabricar ladrillos caseros para que realicen las paredes de tu casa los materiales que vamos a utilizar para nuestros ladrillos son cemento arena 30 baldaos de arena como éste una gravilla o formaleta como ésta un mazo para apretar la arena otro mazo plano como éste este lo podemos hacer de un bloque de madera que sea fino resistente que soporte los golpes procedemos a revolver o mezclar arena con nuestros cemento mezclamos la arena con el cemento hasta que quede todo bien mezclado para que nuestros ladrillos queden uniformes vamos a seguir en este caso echamos agua a nuestra mezcla que no vaya a quedar muy muy seca ni muy mojada tiene que quedar en punto exacto húmeda porque si queda muy seca se parte no si queda muy muy aguada entonces no no forma el bloque no tiene que estar en un punto exacto que es húmeda solamente una vez que hayamos mezclado la arena con el agua nos tiene que dar más o menos de esta consistencia para que nuestros bloques o ladrillos artesanales nos queden firmes que no quedan muy mojadas ni muy seca en su punto exacto ahora llenamos la arena ahora pasamos a hacer nuestro primer ladrillo artesanal con ese pizón de fierro vamos a apretar duro o fuertemente nuestro ladrillo para que vaya formando su consistencia y y pasamos a quitar la formaleta estamos en el primer gancho en este caso con mucho cuidado cogemos nuestro ladrillo artesanal y lo ubicamos donde vamos a apilar los ladrillos para que luego les podamos echar agua y ellos vayan templando o vayan afinando como pueden observar estamos formaleteando el último ladrillo casi el último ladrillo tiene que quedar muy bien apretado y consistente importante cabe destacar que para hacer estos ladrillos se debe utilizar arena de mina que es la necesaria de río no se puede porque los ladrillos no quedan bien solo con arena de mina quedan buenos quedan bien hechos bien formaditos se deben apretar bien apretaditos y saberlos coger para poderlos apilar como podemos ver allá en la ruma que tenemos de unos 60 a 70 ladrillos más o menos que salen y después de tener fabricado los ladrillos es importante que al día siguiente le echemos agua en forma de llovizna por la mañana a mediodía y por la tarde para que estos cojan con textura y afinen fuerte para poder enseguida poderlos pegar en una pared no olvides que en tres días estarán listos para pegar una pared ya estarán firmes y muy consistentes si te gustó nuestro vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal te estaremos dando muchos consejos para realizar muchas actividades y con gusto responderemos todas tus preguntas inquietudes que tengas ��q un 2 2 3